Mejoró porque al principio Carlos había hecho un esquema un poco con cuatro volantes, dos de contención y dos bien abiertos y bueno, nos perdíamos un poco, Cristian se perdía y en el segundo tiempo salimos a hacer el juego que realmente identifica a Vélez y por eso quizás entramos mejor en ritmo y pudimos provocar lo que se provocó en el segundo tiempo. El domingo, Boca, un partido importantísimo. Importantísimo por lo que representa Vélez, la primera vez que vamos a entrar es algo totalmente nuevo para nosotros y nada menos que contra Boca, un veterano al contrario nuestro de la Libertadores y bueno, esperemos que sea un gran partido para Vélez porque lo necesitamos para seguir peleando también en los cuatro partidos para tratar de repetir. ¿Cómo lo imaginas ese partido? No sé, la verdad que uno no puede imaginar o lo puede imaginar, perdón, de mil formas, pero yo creo que estos partidos son distintos a todo lo que uno puede imaginar, por supuesto siempre imagina para el equipo uno donde juega, pero estos son partidos atípicos y bueno, habrá que jugarlo con muchas ganas, con mucha fuerza porque hay que tratar de hacer valer la condición del local. Gracias. 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 Gracias.